Hola, me llamo Bia. Voy a tocar cinco perros cazadores y tambores simbios. Segunda canción. Hola, me llamo Le, tengo nueve años y os voy a... ...tocar Soy una tetera y el hombre de nieve. ... 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 Ahora voy a tocar la pequeña marcha. Hola, me llamo Anés y voy a hacer la canción de Yurimu Alemey. Yurimu Alemey Hola, soy Isabel Martín Otero y voy a tocar Alemanda de Johann Hermann Schein. Yurimu Alemey 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 de 2020. Sous-titrage ST' 501 ...